Five Nights at Freddy's la película, todo lo que sabemos. Han pasado casi 10 años desde que se anunció que tendríamos una adaptación del popular juego de terror, Five Nights at Freddy's, pero hoy es una realidad, incluso ya inició el rodaje, así lo confirmó Jason Blum, CEO de Blumhouse con esta imagen. Para serles honesto nunca he jugado los juegos y conozco muy poco del lore, pero sí me llama la atención la cinta principalmente por el cast. Y como he visto que a muchos de ustedes les interesa este proyecto, les traigo una recopilación de todo lo que sabemos hasta el momento de la cinta. La película de Five Nights at Freddy's está siendo desarrollada por Blumhouse Productions, una productora enfocada en el cine de terror que como todo ha tenido sus altibajos en su calidad. Pero entre sus sagas más icónicas se encuentran Insidious, Actividad Paranormal, La Purga, las últimas entregas de Halloween y recientemente Megan, por lo que realmente la adaptación de este popular juego está en buenas manos, y más sabiendo que Scott Cawthon, creador del juego, es el guionista del filme. El elenco de la cinta es bastante bueno, está encabezado por Matthew Lillard o Shaggy Paloscoates, él le dará vida al villano William Afton, mejor conocido como El Hombre Morado. Lo interesante es que recientemente se confirmó que el actor firmó un contrato para dos películas más, así que podemos confirmar que tendremos una trilogía de estos aterradores animatrónicos. Otros actores involucrados que quizá conozcan son Josh Hutcherson y Elizabeth Lyle. Lo más importante a destacar es que los animatrónicos están siendo hechos por Jim Henson Workshop, la compañía que fundó el creador de los Muppets, por lo que la calidad de los animatrónicos está asegurada. Aún no hay más detalles de la trama o una fecha de estreno, pero todo apunta a que Five Nights at Freddy's la película llegaría a inicios de 2024. Prometo adentrarme en los juegos cuando inicie con los streams, pero por ahora, cuéntenme si están emocionados por esta cinta. Bye!